La tierra blanca, que casi no se moja, porque ahí es donde necesitan más raíces en los blancos. Al fin de cuentas me faltó agua y al último sacamos casi el mismo rendimiento que en la otra tierra, si era la tierra más mala que siembra. Otros años secos, cuando le falta el agua, la tierra mala no compara el rendimiento con la tierra buena, por eso sé que el trisopio es bueno. Mucho más raíces, mucho más raña, como que es una tela raña de las raíces. Yo sí lo recomiendo al trisopio. Más bien a los que tienen tierra ácido o que no penetra el agua, les recomiendo que utilicen el trisopio porque tiene más raíces y alcanza a chuparle más la humedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!